Oye, yo tengo aquí llena lo justo, ya estoy loco porque alguien se lleve hoy el premio. ¿Tú sabes cuánto dinero hay, productor? ¿Cuánto dinero hay? Hay 200 billetes. Tengo por ahí a Kevin. Kevin por el Zoom. Buenas noches, Kevin, ¿cómo estás? ¿Qué? Kevin, escucha el televisor, póngale el mood, los dos participantes, y escúcheme por el teléfono, por el auricular. Te escucho por el agrícola. Perfecto. Kevin, ¿de qué por lo eres, papá? De Salinas, Puerto Rico. De Salinas. Kevin, ¿y con quién estás en tu casita? Tranquilo. Yo es con los locos, los viejos míos. Ah, muy bien. Mira, ¿quién me está saludando ahí? ¿Ese es mamá? La mamá es mi hermana, la hija. Fanática, fanática de usted. ¿De verdad? Le voy a enviar un beso para allá a mamá, ¿eh? Dios la bendiga. Ahí está, Kevin. Kevin, yo tengo, mira, yo tengo seis cilindros, ¿verdad? Y estos seis cilindros, voy a comenzar contigo rápido. ¿Qué cilindro tú quieres que yo juegue contigo? ¿El cilindro uno, el cilindro dos o el tres? Alante, dime eso, Kevin. ¿Con cuál jugamos? ¿Con el uno, con el dos, con el tres? El que tú quieras. Llame... Llame el dos. El dos. Mira, Kevin, lo que vamos a hacer es que yo te voy a preguntar ahora, cuántos cuartos de aceite se llenan para llegar hasta aquí, hasta esta marca. Si tú me dices cuántos cuartos de aceite se lleva, mira, y te llegas exactamente a esta marca, te lleva los 200 dólares, ¿ok? Bueno. Ahora, te pregunto, ¿con cuál quieres jugar? ¿Con el Edge, que es el color negro, o con el GTS? No me da el GTS. El GTS. Ahora, ¿cuántos cuartos de GTS tú crees que se lleva el cilindro dos? Si tú llegas hasta aquí, mi amigo, Kevin, te lleva 200 dólares. Se lleva uno, se lleva dos, se lleva tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos cilindros? Uno. Uno. Vamos allá. Dijo uno. Sí. Cae la misma marca su deli. Mi amigo Kevin de Salinas se lleva los 200 dólares con uno. Uno del GTX. Buena suerte, Kevin. Todo el mundo en su casa. Ay, Kevin. Ay, Kevin. Vamos arriba. Ay, ay, ay. Ay, ay, Kevin. Ay. Ay, ay, Kevin. Buena suerte. Como uno, bro. Ahí está, Kevin. Ay. No. No. Gracias, Kevin, por haber participado. Mira, tú lo pediste. Ya abrió la nueva Ecomax en la carretera número uno del barrio Bairroa, en Caguas. Ahora, tienen la Power Max Premium 93, la gasolina con mayor octanaje, rendimiento y fuerza en tu motor. Y porque Ecomax te da más. Y porque Ecomax te da más, también tiene la mejor combinación para ti, que es Castrol y Ecomax, que los consigues en los Max Store, junto a muchos otros productos de primera necesidad. Visítanos en la carretera número uno de Bairroa, en Caguas. Y recuerda que hay un Ecomax siempre cerca de ti. Óyeme, Samari, buenas noches. Samari, quítale el mute ahí, el teléfono. Ahí está. Samari, buenas noches. ¿Me escuchas? Sí. Samari, ¿de qué pueblo tú eres? De San Juan. De San Juan. ¿Y estás en el carro? Sí. Te paraste por ahí, ¿verdad? No estás corriendo el carro, estás paradita. Muy bien. Sí, estoy estacionada. Samari, cilindro uno, cilindro dos o cilindro tres. ¿Cuál tú quieres para ti, mi amor? El tres. El tres. Ahora, Samari, tienes que llegar, mira la marca aquí. Tienes que llegar a esta marca. Mira, ¿cuántos aceites, tú crees, cuántos cuantos cuantos de aceite se llevan? Mira, míralo aquí, Jadie. Ahí está, mira el GTX Magnatec y también el GTX High Mileage. Ok, ¿cuál de los dos quieres? ¿El Magnatec? O el High Mileage. Vamos a Samari. Estudiando el aceite. El GTX. Ok, el GTX. Vamos allá. Ahora, ¿cuántos cuantos cuantos de ese aceite se van en el tres? Es bastante. Tres. Tres. Dijo tres. Dijo tres. Viene, vamos arriba, Sudeli. Ay, ay, ay. Vamos allá. Ahí va. Viene. Ahí está Sudeli. Oye, Sudeli tiene experiencia ahí manejando. Sudeli le cambia el aceite y filtra el carro. Soe. Ahí va Sudeli, señores y señores. Vamos allá. Es el primero. Oh, oh. Se ve bastante ahí. ¿Eh? Ay, Samari. Estoy nervioso. Samari, vamos bien hasta ahora. Samari, va uno. Faltan dos. Vamos bien. Vamos bien, Samari. Ay, ay, ay. La marca, si llegas a la marca, te lleva los 200 dólares. Ahí va. Ahí va. Ay, Samari. Ay. Ay, Samari. Ay, Samari. Falta uno. Le falta uno. Vamos a ver. Sigue con vida. Samari dijo que eran tres. Vamos a ver, Samari. Buena suerte. Qué nervioso. Ay. Ay, Samari. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, 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 ay. ¡Sí! ¡Eso! ¡Se lo llevó! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Samari. Óyeme, Samari. ¿Qué vas a hacer con esos 200 dólares, mi amor? ¿Qué vas a hacer con esos chavos, Samari? Creo que pagar mi carro, completar el pago. Tienes que pagar tu carro. Para completar el carro, para completar el pago del carro. Muchas felicidades. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que te hacían falta. Muchas felicidades, Samari. Qué bueno que se lo llevaron. Bueno, y mira, información sumamente importante este año. Muchos usamos el tiempo de estar en casa para reinventarnos. Pero, ¿tú sabes quién se reinventó de verdad? El Black Friday de Walmart. Que este año te trae tres superventas de Black Friday durante el mes de noviembre. Con cientos de ahorros exclusivos en tienda y los hot items. Artículos exclusivos que reservas online y pagas y recoges el día de la superventa. Visita ahora mismo walmartpr.com slash superventas para que conozcas los detalles y los protocolos de seguridad. Termina el año ahorrando con más conveniencia y seguridad en las superventas de Black Friday de Walmart. No se vaya nadie. Mira quién está ahí. Las preguntas fáciles. Venimos con las preguntas fáciles. Venimos ahora. Público lo tenemos aquí en vivo. Vamos a una pausa, pero vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo ya, vengo ya. Eso. Se va la planta, se va la planta. Hace lo que pasaba y yo me enloquecía. Samari, vas a recibir un video con instrucciones y ambos, los dos.